hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal os pido perdón si bueno he estado por aquí unos días que por temas de trabajo y demás pues no he tenido mucho tiempo para poder estar por aquí por el canal y atender lo que es los comentarios para echar unos echaros una mano a lo que a lo que sea de aquí vamos dentro de lo que yo sepa de mis posibilidades bien un suscriptor Raúl y Cristi me dijo que cómo se podía extraer de un mapa los silos de semillas los de fertilizante tanto sólido como líquido vale y vamos a hacer eso hoy vamos a a extraer los silos de un mapa del 17 y lo vamos a convertir al 19 pero lo vamos a convertir como mod por separado vale luego a la hora de ponerlo en un mapa pues no es muy complicado básicamente lo que voy a hacer es lo que hice con los silos de recarga que había en sonosca vale vamos a echarle mano a esto ya no vamos a liar bien aquí tengo una base tengo base de un silo principal y una base de este de para los silos de recarga del mapa acuerdo aquí tiene múltiples porque yo tengo como múltiples esto es una base que tengo aquí para cuando tengo que probar algo entonces pues la verdad que tiene bastantes cosas añadidas tiene pues fijaos todo esto fijaos si tiene cosas todo lo que hay en el mapa e incluso más porque como veis está el agua salada la sal el compost petróleo diésel cerveza barro 100 o algo de eso creo que era el silt este y la brea de acuerdo pero bueno esta es una base y vamos a utilizar de aquí solo lo que necesitemos luego en la descripción del vídeo os pondré tanto esa base como ésta os lo dejaré un enlace para mega por si os queréis descargar lo comprimiré y os lo subo comprimido y por si queréis descargarlo y así os cuesta menos a la hora de hacer esto vale de crear esto básicamente es un silo normal fijaos tiene que tener su store para que funcione básicamente pues un silo normal y corriente pero bueno esa es la imagen se la podemos cambiar luego bien de qué mapa podemos sacar pues yo realmente no quiero coger ningún mapa que no sea original de gian más que nada para que no me digan que he sacado ese mapa eso aunque de ese mapa lo mismo no es ni suyo pero nos vamos a ir aquí al york que tengo desde el 17 vamos a maps maps 01 lo abrimos con el 7 1.0 y a ver que ya está el móvil vale a ver si carga esto y ahora ya os comento un poco como va el tema de de extraer a ver bien venga pues lo abrimos con el 7 como os he comentado bueno como veis pues esto no tiene errores este es un mapa del 17 el yorkhol está editado lo edite para poder a ver veis están en más granja pero bueno los silos están aquí que este era a ver este de aquí no había ya nada lo cambié de sitio sí porque aquí puse esto de la tienda la caseta esto de la tienda bien este sería lo de las semillas que tiene su tigre y este es para el fertilizante ahora que no lo cojo ya no lo cojo ya bien bueno y tenemos también aquí este de el silo principal a ver cuándo me lo quiere seleccionar porque va un poco lento no sé por qué y aquí el 17 va un poquito lento esto bien que podemos eh convertir primero pues vamos a convertir el el este por ejemplo o que le digo yo este de la semilla vale así nos lo marca bien como lo que vamos a hacer a ver si me marca todo va un poco lento dónde están porque normalmente veis están aquí sería ese 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 no sé por qué está así por separado porque si os fijáis eh está por separado y no lo entiendo pero bueno está este aquí entre medio bien a ver qué tenemos seleccionado tenemos seleccionado todo ya de acuerdo tenemos seleccionado todo eso y ahora una vez seleccionado nos vamos a file exportar selección con archivos y nos vamos a ir al escritorio vamos a crear una carpeta y dentro de esta carpeta vamos a crear otra que se va a se va a llamar eh fertilizantes bueno silo 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 leche fertilizantes jorjo de acuerdo cada uno que le ponga el nombre que quiera o el mapa que sea y ya está bien porque he creado doble carpeta porque algunas veces tiene que volver hacia atrás tenemos aquí algunas veces tiene que volver hacia atrás desde donde está las texturas del bueno o sea el i3d del del mapa tiene que volver atrás para cargar textura o sonido incluso depende depende del mod y lo suyo sería entrar aquí vamos a hacer una cosita vamos a copiar este vamos a pegar aquí y vamos a llamarle así a este de acuerdo venga pues le damos a guardar le damos a que sí y yo creo que ya está exportado a ver donde está este aquí nueva carpeta veis aquí si los fertilizantes vamos a echarle un vistazo a esto veis está con el 7.1.0 esto de aquí pues como estas son las texturas lo podéis hacer un poco más sencillito por ejemplo creéis una carpeta que se llame así vais aquí lo cortáis lo pegáis ahí y hacéis igual con este cortáis paso atrás texturas vale y este se elimina de acuerdo que hay que hacer ahora pues lo ponemos ahí aquí cogemos este de aquí así ponemos texturas vamos a copiar pegamos por aquí y así pues no tiene que andar tanta carpeta porque aquí se ve que no hay ninguno con un paso atrás entonces pues va a ser mejor todavía bien la vamos a guardar a ver vale este es este de acuerdo venga pues vamos a hacer una cosa vamos a ponerle fs 19 vamos a quitar todo esto bueno este lo vamos a dejar por separado bien ya tenemos el nombre le vamos a dar a cortar vamos a cerrar vamos a cerrar aquí lo vamos a pegar aquí y este ya se queda vacía que la vamos a dejar para poner el otro de acuerdo vamos a dejar aquí buscamos nueva carpeta y ya está bien aquí tenemos el del fertilizante de acuerdo venga vamos a echar un vistazo vamos a solucionar este silo fertilizante lo vamos a abrir con el 8.1.0 a ver si nos da error y a ver como aparece por aquí y bien pues ya tenemos todo esto lo tenemos todo aquí que lo suyo sería crear un transfer group y poner cada uno que le ponga el nombre que quiera yo lo voy a poner este voy a coger todo esto voy a cortar lo pego aquí de acuerdo y así cuando lo vayáis a poner en el mapa ya lo tenéis aquí todo juntito vale a ver vamos para acá y lo que vamos a hacer ahora como veis voy a abrir esto un poco no da no aparece ningún error entonces si habéis fijado antes estaba en la versión 7.1.0 pero si ahora le damos a guardar con el 8.1.0 si le damos a guardar lo que nos va a aparecer ahora cerramos este si lo abrimos con el notepad veis nos aparece con el que lo hemos guardado ojo con guardar esto teniendo errores en el i3d mientras que tenga errores en el i3d procurad no guardarlo más vale que miréis cuál es cuál es el error intentéis repararlo lo cerráis y lo volvéis a abrir pero no lo guardéis hasta que no estéis seguros de que no tiene ningún error vale este ha sido bastante sencillito eh lo digo bien bueno vamos a cerrar aquí vamos a cortar y nos vamos a llevar ese aquí a los mods bien aquí tenemos la base que es lo que yo decía antes tenemos la base para el fertilizante bueno para el fertilizante y para todo lo que queramos entonces vamos a coger y le vamos a dar a copiar vamos a meter aquí y desde aquí vamos a copiar este 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 bueno copiar a cortar el del icono no lo que si vamos a hacer antes de una cosa veréis antes de nada vamos a abrir este con el 8.1 que este es del 19 vamos a abrir aquí y este fuera de acuerdo aquí ya como solo necesitamos eso pues no no hay problema vale venga pues lo guardamos lo cerramos y vamos a coger lo que he comentado antes estos cuatro porque ahora ya como veis perdonad voy a hacer otra cosita antes veis ya no tiene que cargar nada porque es solo tier entonces no necesita nada vale venga vamos a cortar y lo metemos lo ponemos aquí perfecto esto de aquí pues bueno 512 256 con el 512 os sirve de acuerdo vale 512 podemos cogerlo aunque si podemos coger estos de aquí vamos a darle a cortar vamos a poner aquí ahí está entonces este ya no lo necesitamos para nada vale he pasado el icono para poder por lo menos abrir la tienda y si queréis hacerle la imagen dentro de un mapa pues también necesitaréis la imagen para poder verlo en la tienda el silo y poder comprarlo de acuerdo venga pues vamos a abrir el silo fertilizante este de York Hall y a ver vamos a ir a file le damos a import y este es el que acabamos de abrir y este es el que nos interesa abrir ahora vale vale vamos a marcar este le vamos a dar a cortar y lo vamos a pegar dentro vale perfecto este lo subimos a una posición bien vamos a ver dónde está esto a ver vale está cerquita está muy lejos este bien vale este lo vamos a bajar lo vamos a llevar para allá posible sería ponerlo centradito todo pero claro habría que poner este en 0 en 0 en 0 en este a ver cuánto tenía el otro 149 claro y que es distinto a ver llevarlo para allá vamos a hacer otra cosita veréis este este de aquí vamos a hacer así 0 0 0 0 este 0 0 0 0 0 todo 0 y ahora pues los colocamos como como queramos o nos podemos fijar en en el mapa los colocamos igual lo único que varía pues la posición de los aquí todo eso. Venga, pues ahora, a ver, ahora este, este sería también 0, 0, 0, y ya estaría, se supone, bien, perfecto, bien, esto es lo que quería yo, que estén todos juntitos aquí, vamos a poner este aquí, ahí, vale, en teoría, vale, el tigger, porque se supone que este tiene su tigger, a ver, este tiene el tigger aquí, este, vale, este quitarlo, lo quitáis, de acuerdo, y dejáis aquí, pues, un transfer group, que es, pues, para, solo decoración, de acuerdo, entonces, ¿qué hacemos con este? ¿Qué pasa? Que aquí este no tiene efectos de descarga, porque este de fertilizante no tiene, no es como el silo que he borrado anteriormente, que tiene su tubito aquí, para que aparezca la descarga, este solo tiene, es bajito, se ve aquí como una, esta, se ve aquí como una, como una manguerita, a ver, ¿veis? Entonces, pues, este, eh, no se puede, no se puede hacer para que se vean los efectos de, de la descarga, ¿qué hacemos? Bueno, lo ponemos aquí, abrimos aquí en play, y, bueno, este lo dejáis, no lo quitais ese, ¿vale? Out, abrís este de aquí, volvéis a desplegar, aquí, tendréis todo esto junto también, todavía, ¿de acuerdo? Y aquí, vais a ver ahora, este, que es el tigre, que es el que vamos a coger y lo vamos a mover hacia acá, lo vamos a poner aquí centradito, y el TIGTARGETNUD este, a ver, espera, a ver, ese estaba ahí, vale, bien, Este lo ponemos por aquí, y este lo ponemos también por aquí, así más o menos centradito, ahí está, ¿estos qué son? El de los efectos, pues este lo quitamos, ¿de acuerdo? Como no tiene efectos, se quita, ¿vale? Bien, vamos a echarle un vistazo, a ver, ¿dónde está? El Watertown Big, este. Voy a echarle un vistazo al mapa, a ver cómo estaba colocado eso. A ver, hay aquí, pues, seis saquitos, tres, seis saquitos, vale. A ver, ¿este cuál es? Vale. Más o menos, ¿ese es este? Me parece, no. Es aquel. Bueno, pues, más o menos, pues lo vais poniendo por aquí, donde veáis, donde queráis. Por aquí, así. Este más. Este por aquí, por ejemplo. Ese por allá, pero este lo vamos a girar un poco, para que no queden todos muy parecidos. Y nos queda este sacazo, vengándote a esto. Bien, bueno, más o menos, más o menos. Está parecido al anterior. Está parecido, solo parecido. Está aquí como que, bueno. Se podría poner... A ver. Vamos a intentar hacerlo lo más parecido posible, ¿vale? Ese nuevo, este. Ese por ahí. Este por aquí. Ahí, más o menos, está, pues bueno. Pues más o menos parecido. Bien. Vale, pues tenemos el tigre aquí. Y, ¿qué vamos a hacer con el tigre? Lo vamos a girar un poquito. Siempre intentando adaptarlo a lo que tenemos. Bien. Y ahora lo vamos a abrir. Si me deja, cogerlo. Ahí. Lo podemos centrar aquí, así, por ejemplo. Podemos ponerle... 35. 35. Lo único que así, pues tendréis que acercaros bastante. Entonces, pues bueno. Ya cada uno según el interés que tengáis. ¿Vale? Bueno, pues si queremos ponerlo siempre con esta orientación, lo ponemos así. Y así que tenga el tigre más bien por ese lado. Por aquí, por donde está la zona del chorrito ese. Vale, venga. Pues nos vamos a ir sin cerrar esto. Nos vamos a ir aquí. A ver, antes una cosita. Le vamos a dar a guardar. Una vez le deis a guardar, podréis coger y eliminar esto. Y ahora... Nos vamos a ir aquí, pero antes vamos a cambiarle el nombre. Lo vamos a copiar. Vale. Venga, abrimos este de aquí. Vamos a cambiar el nombre aquí este también. Quizá me falta una R. Me ha faltado una R, ¿eh? Ojo. Pero bueno. Si os pasa eso, queréis cambiarle el nombre, por ejemplo. Muy sencillo, ¿vale? Pincháis aquí que no se os quiere nada marcado. ¿De acuerdo? Y le dais a file. Guardar como. Ponéis este nombre. Modificado. Ya, ¿vale? Le dais a guardar. Y os lo guardo. Podéis cerrar este. ¿Veis? Este no tiene la R. Y este sí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a quitar este de aquí. Y nos quedamos con el de la R. Aunque parece que no hay una R. Porque hay una N detrás. Y parece que no está ahí, ¿no? Pero sí, sí que está. Venga. Pues vamos a copiar. A ver. Vamos a copiar antes de aquí. Ya que lo tenemos aquí ya. Bien puestecito. Ese que es el nombre del I3D. Como podéis ver aquí. El nombre del I3D. Entonces lo tenéis que poner aquí. ¿De acuerdo? De esto, de momento, pues no hay que tocar nada. El de Lizard. Si queréis personalizarlo. Ya haré otro tutorial para personalizar todas estas cositas. Y vamos a poner aquí igual. Pero vamos a copiar el de arriba. Y así no tenemos que andar quitando. Andar quitando la barra baja. Bueno. Bien. ¿Qué hemos hecho antes? Quitar el este. Los de los efectos. Tenemos que llegar aquí. Quitamos esto. Se quita. Y este también se quita. ¿De acuerdo? Ojo. Cuando quitáis ese. Vais aquí. Y ponéis esto. ¿Vale? No olvidéis cerrarlo. Para que lo cuente. ¿Veis? Así sí que lo cuenta. Y si queréis se puede poner por separado un poco. Ahí está. Y bueno. Esto es lo que se carga. Lo que podéis cargar. ¿Qué queremos cargar aquí en este silo? De este silo. Pues vamos a verlo. Vamos a quitar todo esto. Aquí. Este sería fertilizante. El visita también. La lima también. Este también. Y este sería para otro silo. A ver que lo miremos bien. No. Vale. Bien. Bueno. Pues de este silo. De recarga. Podemos coger. Fertilizante. Herbicida. La cal. Y fertilizante líquido. Solo de este. Aquí lo tengo yo puesto gratis. Pues bueno. Todo el morro. Para que no me cueste nada. Le ponéis el 1. Y ya está. Vamos ahora. A comparar. Todos estos. Index. Que tenemos por aquí. ¿De acuerdo? Venga. Pero vamos ahí aquí. Vamos a abrir este. Le podemos cambiar. El nombre aquí también. Porque eso se lo podemos cambiar. Un momentito. Vamos aquí. Y ya lo tenemos cambiado. Vale. Bueno. Pues este tenemos el tigre. Que como he comentado. Pues como podéis ver. Este. Sería el tigre. Lo de tigre. Que sería. Este de aquí. El tigre nudo. ¿De acuerdo? Sería. 0, 1. 0, 0, 0. ¿De acuerdo? 0, 1. 0, 0, 0. Sería. 0, 1. 0, 0, 0. Es decir. El tigre nos coincide. Perfectamente. ¿Por qué nos coincide? Pues bueno. Pues porque. Si vosotros metéis la decoración. Que ahí está. Lo dejáis siempre abajo. No os va a perjudicar. A la hora de la organización. Que hay puesta aquí ya. Entonces. Lo más probable. Es que. Funcione perfectamente. Desde. El principio. Bien. El clear area. Start area. Sería. 1, 0. Lo tenemos. Por aquí. ¿Veis? Ya este no nos coincide. ¿Por qué? Porque hemos eliminado. El silo que había antes. El que había antes de aquí. En esta base. Que tengo yo. Hemos eliminado. Que esta ponía visual. O algo de eso. Entonces. Lo que ha hecho es subir una posición. Este de aquí arriba no. Porque. Este siempre está el primero. Pero. Como había aquí. Entre medio. De uno y otro. Estaba el de visual. Pues este era antes. 2. Ahora sería. 1, 0. 1, 0, 0. Y 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos aquí. Sería. 1, 0. 1, 0, 0. 1, 0, 1. ¿Vale? Esto es para que aparezca. La zona. Que va a ocupar en el mapa. Eso lo vamos a poner ahora mismo. A ver. La área. Esta sería la área de 0. Aquí. Centradito. Vamos a poner aquí un poquito. Así. Ahí. A ver. A ver. Bueno. Venga. Ese empezaría desde ahí. Que vamos a dar un poquito más. Vamos a echar hacia aquí. Ahí. Este sería hasta aquí. Que no está mal. Y ese sería hasta ahí. Que lo vamos a abrir un pelín. Aquel de allí. Tal cual, 154. Vale. Bueno. Pues este de aquí. Así tal cual está. Ahora mismo. Está bien. ¿Vale? Podríamos haber cogido otra cosita más. Que aquí. Tiene que haber uno. ¿Veis? Está aquí. Esto también. Si queréis lo podéis poner. Este sería. El Chrome marca este. A ver si me lo marca todo. Ahora, espera un momentí. Vamos a copiar esto. Para ponerle el nombre. Exportar selección con archivos. Espero que no me mande para atrás nada. Pero bueno. Ponemos ese ahí. Vamos a guardar. Vamos a ver si hay que... Vale. No. Está bien. Pero lo que sí vamos a hacer es quitar esto de aquí. Vale. Se guarda ese. Se cierra. Buah. No. Este no. Lo que voy a hacer es guardarlo. A ver un segundo. Lo tenemos aquí. Voy a abrirlo. A ver si... Lo abre bien. Un momento. Este. Cortarlo. Se elimina y tenemos una única carpeta de textura. Tenemos ahí ocho carpetas. Vale. Bueno. Cerramos este. Vamos a hacer una cosita. Este lo dejamos marcado. Lo ponemos cero, cero, cero. Y aparece... Nos va a aparecer luego. Como veis no tiene ningún error. Porque carga bien las texturas. Ya que le hemos cambiado antes de aquí el... La lectura que hace para cargar las texturas que están aquí. Como he comentado antes. Que la he cortado y la he pegado aquí. Esta es la ruta de búsqueda derecha que no me salía. Bien. Pues este lo dejamos a guardar. Lo cerramos. Lo vamos de nuevo aquí. Le vamos a import. Tenemos aquí este. Vamos a abrir. Vale. Lo vamos a cortar. Lo vamos a meter aquí dentro. Perfecto. Bien. Ahora le damos a guardar. Una vez le demos a guardar. Nos vamos aquí. Cogemos este. Y se elimina. ¿De acuerdo? Porque ya está guardado en el i3 desde aquí. Ya no lo necesitaría ahí fuera. Bien, bien, bien. Vamos a ver una cosita. Algún tipo de giro. Vale. Vamos a poner a 45. Que parece que es así como está bien. Por aquí. Podéis hacerlo así. Yo lo voy a modificar un poco. Para que veáis que. Como se pueden añadir todas estas cositas también. Ahora ya que me he acordado. Que estaba eso por aquí. Entonces. A ver un momento. Este de aquí. Este de aquí está como un poco girado. Ahora. Podéis ponerlo así. Entonces ya. Lo que podéis hacer. Es adaptar. El. El tigre. A ver. A lo que tenéis. A ver. Lo que he hecho por ahí. Este lo vamos a echar un poquitín más para acá. Lo trichamos un poquito. Vale. Bueno. Pues ese nos coincide. Como hemos visto antes que nos coincidía. Ya lo tenemos puesto aquí en la marca del tigre. Ahí es donde vamos a poder cargar. Una vez que nos acerquemos. A ver. Si me dejo de acercarme bien. Una vez que nos acerquemos al silo. Ahí es donde nos va a dejar. ¿Vale? Vale. El crear área. Está bien puesto. El level. Area. Deberíamos de ponerle. Ya tenemos que modificar. Este. Ponerlo a 45. 45. A ver. Un momento. Este. 45. Lo llevamos hacia allá. Lo pegamos un poquito más hacia acá. Creo que está bien. Así de 45. Ahora lo veremos. Vamos a este. A ver si viene hasta aquí. A ver. Que bueno. Te pongas centrado así por encima. No se ve. A ver. Este para acá. Ese. Un poquito más para allá. Y este. Un poquito más. Para afuera. Ahí. Vale. Yo normalmente. Le pongo el mismo. Sería aquí. Menos 4. Menos 4. Menos 4. 45. Este. Sería 45 grados. Vale. Venga. Pues lo vamos a copiar. Lo ponemos aquí. Copiamos este. Lo ponemos aquí también. Vale. Como veis. Pues está situado en el mismo sitio. Bien. Venga. Pues desplegamos este. Vamos a copiar. Ahora este. Copiar. Y ya está. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno. Antes de nada. Star. Como veis. Este es el 2.0. Que es el level area. Como este ya ha perdido. Una posición. En el index. Este también hay que modificarlo. Hay que ponerle. El número 2. Que es cada uno. De los. Star. Wage. Hage. ¿De acuerdo? Sería. Star. Wage. Hage. Tanto ese. Como en el. Tanto el clear area. Como el level area. Esta es la zona. Que. Que ocupa. ¿Vale? El clear area. Sin este. No. Si no tenéis este en el mod puesto. No va a aparecer. En el mapa. Porque no tiene. El sitio donde va a aparecer. Este es solo. Más que nada. Para los niveles. De altura. Como veis aquí. Podéis ponerle alfalto. O. Pues por ejemplo. No sé. Voy a ponerle. Lirt. ¿Vale? Vale. Muy bien. Pues yo creo que ya. La he puesto a 2.000. Que quizás sea mucho. La voy a poner. 1.000. Y ahora. Pues vamos a ir. Por aquí arriba. Y yo creo que ya está. Y aquí. Este. Lo vamos a cerrar. Este se elimina. Le damos a guardar. Y lo cerramos. Bien. Nos va a aparecer esta imagen. En la tienda. O sea que. Hay que ponerle primero. La imagen. También. Podríamos haberse la hecho. Desde el i3d. Pero. Para poder hacerle una imagen. Más bonita. Lo suyo es ponerse. Dentro del juego. Hacerla dentro del juego. Yo. Bueno. Al menos. Para mí. Es lo que. Suelo hacer. Bien. Pues abrimos el moddesk. Y aquí nos dicen. El xml. El que tiene que cargar. Que sería este. Lo vamos a cortar. A ver. Que me lo está abriendo. Lo vamos a copiar. Lo marcamos este. Y ponemos ese. Que ese sería el xml que tiene que cargar. Que dentro de este xml. Ya habéis visto que lo hemos puesto. Aquí. Este. Que es este. Para que cargue el i3d. De acuerdo. Bien. Pues este lo cerramos. Ahora. Aquí. Bueno. Le vamos a poner el mismo nombre. Y ya está. Aquí ya. Pues bueno. Ya depende de vosotros. Si queréis ponerle. También. En español. En italiano. Por ejemplo. No sé. Este. Que acabo de marcar. Lo vamos a poner. Español. Solo hacer así. Y ya está. De acuerdo. Entonces. Tienen los. Tres idiomas. Vale. Y. Bueno. Ya es cosa de vosotros. Que queréis modificar esto. De aquí. La versión. Lo que queréis. Siempre. Que tenga. Sea por encima de 40. Y por debajo de. De momento. Se supone que es por debajo de 50. Pero que si utilicéis. 40. 41. 42. 43. O va a funcionar perfectamente. Vale. Bien. Venga. Vamos a guardar. Y. Yo creo que ya está. Este. Lo vamos a cortar. Lo vamos a sacar aquí. Vale. Venga. Pues lo vamos a ir a los modos. Bien. Pues tenemos aquí. El silo de fertilizante. Yorjo. Voy a echar un vistazo a esto. Que llevo 42 minutos. Es que. Estoy. Que quiero explicaros bien. Porque. Ya no se lo convertir. Estamos haciendo algunas cositas más. Que vienen bien. Venga. Pues le damos a iniciar a este. Y vamos a ver. A ver si le carga. Vale. Bueno, pues como veis aquí A ver si me deja Vale Como veis aquí, FS19 Espera, no, es este FS19, silofertilizante Yorhol, que no se ve muy claro Que digamos, a ver si puedo moverlo un poquito Sí, aquí, silofertilizante Yorhol Que bueno, por cierto, está con el nombre Que le falta la R, pero bueno, eso es igual Pone bien que vamos, está bien Que carga el mod, pero Nos sale un error Para el multiplayer Pero eso es como siempre os digo, es porque está Porque está esto Descomprimido, está en una carpeta No está comprimido Bien, venga, pues vamos a comprobar este Vamos a cargar, tardará un poquitín En cargar el mapa, el mapa original Voy a enseñar el mod ¿Veis? Este aquí Este lo vamos a quitar Como veis también carga este, la base Porque bueno, la base estaba todo bien Todo lo que había Esta es la imagen Que ahora después se la vamos a cambiar Y venga, vamos a empezar Tardará un poquito en cargar, ya os digo Porque no he cargado el juego Normalmente cuando carga ya un mapa Luego la siguiente vuelve a cargarlo más rápido Y esta es la primera De hoy O sea que Va a tardar un poquito ¡Gracias! 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 Estoy viendo que este tutorial se va a alargar un poquito Entonces lo más seguro que haga otro Para convertir el silo principal Porque, pues bueno, pues prácticamente lo que es el silo este de la semilla Pues tiene que hacer básicamente Básicamente lo mismo A ver, venga, pues ponemos este Para ver Si nos da error ahora al cargar Se supone que estaba aquí Vamos a verlo Este es Silo fertilizante de York Hall Vamos a ver si nos da error Vamos a ver Parece girado, eh Vamos a tener que girarlo Pero bueno No pasa nada Vale Perfecto Aparece por allí Vamos a ver si nos aparece bien ¿Qué es este? Silo de granja Está aquí Como veis Se ha quedado un poco Un poco bajo ¿Veis cómo hace? Lo del tigre hace cositas raras Pero bueno, eso Se coge Es muy fácil Voy aquí Y eso como aparece esto A45 Lo ponéis vosotros A45 de aquí también Lo guardáis A ver Un momento que me he equivocado Ahí está Vamos a cerrar el juego Ahora lo volvemos a abrir Podría haber hecho una foto Pero bueno Vale, como veis Aparece 45 Luego se supone Que aparece Que aparece bien Es porque el silo Cuando lo hemos escogido Este Aparecía Con otro giro Al meterlo dentro Del transfer group Pues seguramente Seguramente ha sido por eso Pero bueno Giráis este de aquí Y ya está No pasa nada A ver Os explico un momento Para que no se os quede El tigre así Siempre poned un poquito de luz Y ahora vamos a crear Un plano Y este plano Lo vamos a dar 10 20 Vale Y 20 Perfecto Bien Como veis Os dais cuenta Eso es lo que hace en el mapa Por eso hace eso Pero bueno Esto no es problema Eso cogeis Ponéis el plano aquí Justo en el centro Desplegáis Esta de De la imagen Y Lo cogeis Y lo subís Que queréis subirlo Poquito a poquito Lo que podéis hacer Es subirlo de aquí 0.1 Que lleva mucha tela 0.01 Parece Que Que así Si está bien ¿Vale? ¿Veis? No hace No hace cosas raras Cuando giramos Ahí estaría perfecto Vale Este Fuera Y este Fuera Le damos A guardar Y nos vamos a ir de nuevo Al juego Vamos a abrir No me acuerdo Si Si no se guardaba No me acuerdo Si Cargaba rápido Otra vez Ahora le hacemos Una foto Y la ponemos En el story Hacemos una pequeña Captura Bien Perfecto ¿Veis? Como ahora tarda Bastante menos Vámonos a la tienda Sería este Este Lo tenemos por aquí Vamos a abrir La La consola Como veis Pues mira No da error Aparece bien Y ahora Sigue apareciendo Girado Bueno Eso puede solucionar Eso puede girar Aquí esto Vale Lo ponemos Por aquí Perfecto Y ahora vamos a hacer Una cosita Vamos a ir Aquí A ver un momento Este por ejemplo Porque no hay nada Para fertilizante Ahí me parece Este Lo vamos a mandar A la tienda Y vamos a alquilar Pues Para el fertilizante ¿Dónde está ¿Dónde está esto? Madre mía No se nota que Que hace ya que no Hace ya que estoy desconectado Hace ya que estoy desconectado Madre mía Bueno A ver Sonido Estamos sin sonido Volumen Ahora Vamos a ir Para allá Y vamos a ir A probar el silo Ya habéis visto Que no No da error Os va a venir Bastante bien Que os deje la base Esa ahí Porque Bueno Podría escribir Todo Pero La verdad es que Una tontería Os paso Esa base Y es mejor Solo tenéis que añadir Si en el silo Queréis que descarguen semillas O sea Cargar semillas Bueno De cargar semillas Y ya está Bueno Fijaos En los controles Ahora cuando abra la puerta Vamos a dar a F5 Ahí el tigre Aquí el tigre Es que está un poco levantado Pero bueno Esto ya es cosa de Que no bajéis Os ha quedado un poco giradillo Pero bueno Bien Vamos a abrir la puerta Iniciar Iniciar Aluminado Abonadora A iniciar Como veis Funciona Y no tiene Ningún tipo de error ¿De acuerdo? Bueno Chavales Pues ya habéis visto Como se Se convierte Un silo Un silo Lo que podéis hacer Dejo la base Esa ahí Solo tenéis que Añadir la imagen Y adaptar un poco Pues el silo Por ejemplo Si Si hay un silo Porque este como este No tiene efectos De descarga Si hay un silo Con efectos de descarga Al igual que este Cuando cargáis Que aparece el chorrito Pues no eliminéis Lo de Lo que os he enseñado Antes de aquí Voy un momento Aquí Este de aquí Que había Lo del tiger nude De los efectos Que lo eliminamos Al principio Y Lo dejáis Entonces Esos efectos Lo único que tenéis que hacer Es la parte Del chorrito Que aparece La tendréis que poner Que seguramente está aquí A ver si me deja marcarlo Veis Este Este que es distinto ¿Vale? Este no es No es como antes Pero bueno Lo que sería el chorrito Deberéis dejarlo Pues a la altura del tubo Luego una vez que lo probéis Pues si No os coincide O parece más ancho Que el tubo Pues bueno Eso ya es tema De que le tocaría la escala No os deja tocar la escala Os bajáis aquí abajo Y le desactiváis Lo de Rigibody Una vez que desactiváis Lo de Rigibody Os va a dejar Que modifiquéis la escala Ojo Tened cuidado Porque hay veces Que varía Dependiendo de donde esté Eso no varía Pero lo que Muchas veces Algunas modificaciones De algunos hilos Algunas cosas Depende si está más afuera O más adentro Me explico Dentro de Por ejemplo Dentro de Este 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 Y luego este Pues imaginaos Que hay 4 o 5 pasos Hasta que llegue ese Y luego cuando cargue Os va a aparecer O puede que os parezca En las dimensiones Que es como si estuviera fuera Entonces ¿Qué es lo que se puede hacer con eso? Dejarlo fuera Dentro del mod Pero dejarlo fuera Y Modificar ahí La escala Vale Pues como he comentado Ponéis el este aquí Donde está el chorrito Y ya está Bien Vamos ahí un momento Aquí Le vamos a hacer Unos fotitos Le vamos a poner Que queréis ponerle Alguna farola También se puede poner Alguna farola Vamos que Pueden poner Una cosita Bien Pues podemos Hacerle Una capturita Aquí Por ejemplo Ahí está Perfecto Vale Pues le damos A imprimir pantalla Y vamos a ir al programa Para Este aquí Vamos a ir al Pite Next A la cara de imagen A ajustar tamaño De pantalla Seleccionamos este En 512 Si podéis cortarlo ya Directamente 512 Pues mira 511 Lo vamos a cuadrar Así un poquito Perfecto Vamos a cortar Imagen Cambiar Sería en 512 512 512 512 Vamos a guardar Este lo vamos a guardar En mis documentos My game Mods Aquí Sería aquí Png DDS Vamos a poner Store Lo voy a decir Lo voy a decir Que si Lo vamos a cambiar Lo vamos a decir Que si Perfecto Bien Vamos a ver una cosita A ver Vamos a desplegar Vamos a desplegar El Store Y como veis Tenemos aquí ya La imagen El icono era 256 Hay veces Que Por ejemplo De aquí Si ponéis aquí Store Más seguro Que os lo cargue Madre mía Con la mayúscula Aquí Store Lo dejáis así Y bueno Este ya está Este no tiene que tocar La más nada Vamos a cerrar Y ya lo vemos Con la imagen Este lo podemos quitar 256 Por 156 Espero que os funcione Hay veces que no Que no funciona Pero bueno Como ya os digo He puesto aquí En el moddesk He puesto lo del Store DDS En teoría Debería De funcionar Igual que aquí Está puesto Ya está Aquí El Store ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer? Bueno Podéis poner también Por ejemplo Store Si los fertilizantes A Yolho No sé Eso ya Lo que Lo que queráis Venga Vamos a ir a la tienda Para que Comprobemos Si necesitas El icono En este Es que Algunas veces En alguno Sí que lo necesitan Parece que De momento Vamos a ver Cuando tengamos Que entrar En la tienda Si no aparece La imagen Y muchas veces También Al principio Cuando entramos Aquí No aparece Imagen Sí Mira Fijaos Versión 1.0 Vamos a cargar A ver lo que nos dice Ahí sigue apareciendo El mismo error Que está descomprimido Y no funciona Es lo único Que no aparece Error Te cargará Rápido Perfecto Bien Bueno Vamos a ir De nuevo Aquí Para cargarlo Veis la imagen Perfecto Pues no tiene No necesita El otro Con solo ese El del store Puesto en las dos zonas Y ya está Ahora giramos Esto Lo ponemos aquí Más o menos Por aquí Como está Vale Perfecto Bueno No sé Lo que sí es verdad Que no aparece El icono Que debería aparecer Y no Y no aparece Pero bueno Ya habéis visto Que funciona Que no es complicado Y bueno Básicamente Pues Se puede hacer Con todo igual Primero Lo exportáis Con el 7.1.0 Y cuando lo tengáis Solo Lo abrís Con el 8.1.0 Para Ver Que errores Tiene Antes de guardar Ese i3d Para convertirlo Ya al 8.1 Porque el 6.3d Cuando lo abrís Es del 7.1 Pero lo estáis abriendo Con el 8 No sé si Me estoy explicando Entonces Antes de guardarlo Con el 8 Procurad Que solucionéis Los errores Abrís con el 8 Aparecen los errores Que tiene Entonces Miráis Intentáis Pues si es de texturas Porque no lee bien No hace bien La ruta de búsqueda Pues lo cambiáis Lo modificáis La ruta de búsqueda O creéis Nuevas carpetas No sé Como mejor veáis Vosotros O como más cómodo Sea para vosotros A la hora de Hacer una ruta de búsqueda En el i3d Por ejemplo Luego también Pues Lo único que podéis Modificar Después Es Pues A lo mejor Que traiga Algún Shader O algún Shader Puedes llevar Algo de eso Entonces Tenéis que ver A ver Qué tipo De Shader Buscadlo En los Del juego Entonces Si es así Si está En el juego Lo que tendréis Que hacer Sería poner El medallón Data Barra Y ya Sería Pues Bueno Si está Emplaceable Esplaceable Depende De donde Estéis De acuerdo Bueno Bueno Pues nada Chavales Ya habéis visto Que No es muy complicado Facilito Eso sí Siempre y cuando Tenga una base Es más Facilito Pero bueno Para Para no complicar La vida Yo normalmente Siempre que intento Hacer algo así Me Me pillo Me hago mi base Y dentro de esa base Ya pues Voy añadiendo Todo lo que necesite Ya Porque bueno Para que quiero estar Cada vez Que quiera hacer Algún silo O algo Para que quiera estar Haciendo Una base Desde el principio De acuerdo Bueno Pues nada chavales Para el siguiente Ya os digo Voy a convertir El silo este Vamos a salir De aquí del juego Vamos a convertir Este Que es similar Es básicamente Igual Que el otro Si queréis Que lo convierta Me lo decís Y convierto este Si no Pues paso A otro vídeo Porque la verdad Es que como Estos atascadillas Tengo Tengo vídeos Ahí Que Que se me están quedando Un poco Un poco atrás Que debería haberlo grabado Ya Y ayer Básicamente Estuve liado Todavía También Y no No estuve Mucho Mucho tiempo Espero que Mr. M Me perdone Porque le dije Ayer Que iba a contestar Pero Ya Como he comentado No Tuve Tampoco Mucho tiempo Tuve Menos tiempo Del que yo Esperaba Bueno Pues Ya os digo Este Pues básicamente Igual Lo único Que en vez de poner Solo el ticket El chorrito Que se veía Que eliminamos Que son los efectos Lo único que tiene que hacer Pues ponerlo aquí en el tubo Y ya está Es la única La única diferencia Que hay Eso sí Siempre Tened en cuenta El El este El index ¿Vale? De cada cosita De cada cosita Tiene su Su index ¿Vale? Siempre hay más que nada Por lo principal Echadle un vistazo Antes de terminar el vídeo A ver por qué no carga Vale Está aquí en falce Si le ponéis true Aparecerá ¿Dónde aparecerá? Bueno O sea Hay veces que aparece Dentro del silo Hay veces que aparece Porque este no tiene Como el Hotspot No tiene el hotspot Igual Fijaos Vamos a hacer una cosita Vamos a mirar Si aparece bien Si no os enseño otra cosa ¿Vale? Vamos a mirarlo Perdona es que vuelvo A abrir otra vez el juego Pero es que hay una manera De volver a cargarlo En la consola Y algunas veces No me la ha cargado Entonces Me he hecho un lío Y a lo mejor He eliminado cosas Que no tenía que haber eliminado Entonces pues mira Si tengo que reiniciar el juego 20 veces Lo reinicio 20 veces No me importa Porque merece la pena Para que salga bien Las cosas Si no pues Como que Va a ser más complicado Bien Bien Venga Pues ya estamos Vamos a volver A poner el silo A ver Cuando le demos A visitar A ver Si no aparece dentro del silo Vamos a hacer una cosita Para que no aparezca dentro del silo Vale Como vais a ver ¿Veis? Ahora si está este aquí Vamos a visitar Y Aparecemos dentro del silo Como he comentado antes Normalmente Aparece justo en el cero La que marca la principal Sería la La extra La A ver Os enseño Este de aquí Vale Como esta está en posición cero Pues Esa es la principal ¿Qué aparece? Pues dentro Fijaos Aparece Aquí Justo dentro ¿Cómo se soluciona esto? Bueno Pues hay una forma Que lo voy a añadir Al A la base Vamos a abrir este un momento Que este sí que lo tiene Eso se copia Y Da igual donde lo ponga Funciona Fijaos Estas líneas Hot Pot Le vamos a dar a copiar Lo vamos a ir aquí Lo voy a cerrar Y lo vamos a pegar Pues por ejemplo Aquí mismo ¿Vale? Bien Ahora Cogemos este Se copia Se pone aquí Igual Este de aquí Ponerlo en false Porque si no Prevalece este Si aunque esté este puesto Y este Esté activado Siempre va a prevalecer este ¿De acuerdo? Esta es la zona A donde aparecería El link nude Que coge de referencia Que lo ponemos aquí Y como veis El tigre A mi lo que me interesa De aquí Es el tigre Porque fijaos Donde aparece Que está el tigre Puede ser Pues bueno Puede ser tigre O bien A ver Lo de la marca Esta De Este de aquí Ahora vamos a cambiar El nombre Vamos a quitarle Eso Y ya está Vale Este de aquí ¿Veis como aparece? Que está centradito Pues ¿Qué Index es? Este Vale Pues 3 Barra 5 La vamos a copiar La vamos aquí Y aquí Cogemos esto Y lo cambiamos Por 3 Barra 5 Este es El punto de referencia Que tiene A donde vamos a aparecer Que apareceríamos Justo Ahí en el centro ¿De acuerdo? Bueno Este lo guardamos Lo cerramos Este lo guardamos También Lo cerramos Espero No liaros mucho Y ya sé Que el vídeo Pues bueno Está siendo bastante largo Llevamos una hora Y seis minutos Una hora Seis minutazos Madre mía Pero Ya sabéis Que me gusta Explicar Las cosas Que quiero que os quedéis Con el tema Porque pues aquí queréis ver Por ejemplo Cuatro vídeos De media hora Podiendo ver Uno de una hora Me he cogido Pero bueno Porque no es solo Lo que estáis viendo No es solo Convertir Estamos haciendo más cosas Entonces Pues Mejor todavía Bien Bien A ver si carga Y Ponemos de nuevo El silo Que no No lo he girado Pero bueno Perdón Madre mía La garganta Como la tengo ahí Encima Para el vídeo Que hace ya tiempo Que no grabo un vídeo Tengo la garganta A ver Vamos aquí de nuevo No vamos a varios Lo ponemos por aquí Vamos a volver A ponerlo Por aquí Ahí está Bien Como veis Pues bueno Aquí aparece Que no tiene ningún tipo de error Como siempre Bueno Como siempre Como siempre Que hemos probado el bot No ha parecido que un error Muchas veces Si que aparece Pero bueno Venga Pues lo seleccionamos Silo de granja No Este Silo de fertilizante Yorhal Visitar ¿Veis? Perfecto Pues nada Ya está Aquí si podemos Aquí si estamos libres Aquí si podemos avanzar De un lado al otro ¿De acuerdo? Bien Pues Que no se me olvide Y ahora cuando os pase La base Para la El Bullable Station Bullable Station Que es para La compra De La estación de compra De recarga Que no se me olvide Poneros Lo del Hotspot Para que Marquéis El punto En el que Quedéis que Aparezca El muñequito Bueno Pues nada Chavales Ya habéis visto Que no es complicado ¿Eh? Y Y bueno La verdad Que sí Que bueno Que unos tienen Más complicaciones Que otros Como os he dicho Antes Como utiliza Algún tipo De shader Alguna historia De esa Pues si es más complicado Si no está Ese shader En En los archivos Del mapa O sea Del mapa De Esto Del juego Lo que es Del farming Porque tendréis Que buscarlo Que sea esa versión Y a veces Algunas veces El Este El Shader Si lo abrís Con el Notepad Y modificáis Solo la versión Porque En el 17 Era la versión Número 3 Y en este Los shader Son la versión Número 4 Hay veces Que solo modificando Cambiando el 3 Por el 4 Os funciona O sea que Si queréis probar Siempre Observar Primero Bastante Fijaos Bien Que es lo que Os aparece En el En el I3D Abajo En la consola Cuando lo veis Donde aparece En la de rober Fijaos bien Para que Cuando modifiquéis El shader Procurad hacerlo De un shader De uno en uno Por si tiene más de uno Fijaos bien Que errores Os aparece Y si os aparece Muchos errores Después Olvidaos De ese shader Que tenéis que buscar La versión 4 Que sería la correcta Porque Ese shader Con tan solo Modificar el numerito Ese No funciona Hay algunos Que si Otros no Bueno pues nada Chavales No me enrollo mal Si tenéis alguna duda Respecto A esto Pues nada Nada más que preguntarlo Ya os digo La siguiente Pues vosotros me decís Si queréis que convierta El silo principal Para verlo también Como se pone lo del tema De De los efectos Para que caiga el chorrito Pues Es la única diferencia Que va a haber Con esto Porque es básicamente Es básicamente lo mismo Con la única Bueno eso Y que Tiene otro tiger Para descargar Dentro del silo Pero bueno Eso tampoco Es muy complicado ¿Vale? Bueno Pues nada Chavales Espero que Que os haya servido De ayuda El tutor Y nos vemos El próximo día ¿Vale? Un saludo Y hasta luego ¡Gracias!